Bienvenidos, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a esta emisión de Voces de Mujer. Somos más de 35 medios independientes en la Alianza Voces en Libertad, que tenemos el firme el propósito de romper la censura. Recuerde suscribirse a nuestro canal y también compartir nuestro contenido para que más personas participen de esta conversación y se enteren de lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a iniciar el programa hablando sobre el tema de Confidencial y 100% Noticias. Cumplen dos años de confiscación y cierre por parte de la Policía Nacional y el gobierno de Daniel Ortega. El periodista y director de este medio de comunicación, Carlos Fernando Chamorro, realizó este lunes una protesta en las afueras de las instalaciones que permanecen tomadas por el gobierno sandinista. Sin embargo, fue agredido por oficiales de la Policía Nacional que le impidieron presentarse incluso al lugar. También varios periodistas que ofrecían cobertura a esta actividad resultaron agredidos. Confidencial y 100% Noticias son los dos medios de comunicación que fueron clausurados sin justificación durante la crisis sociopolítica en 2018. No hay ningún informe oficial en relación a varios recursos de amparo que han interpuesto tanto Carlos Fernando Chamorro como Miguel Mora para lograr la devolución no solo de sus propiedades, sino también de bienes y equipos periodísticos que también fueron objeto de confiscación. Recordemos que la ley prohíbe la confiscación en nuestro país y que hay un antecedente nefasto en Nicaragua en relación a este tema, ya que cuando triunfó la revolución popular sandinista en 1979, muchos líderes de ese partido se hicieron con enormes y lujosas propiedades que pertenecían a la familia Somoza o bien a sus allegados. Y esto hizo que surgiera una nueva clase política de nuevos ricos en nuestro país. Nosotros queremos presentarle a continuación la protesta que Carlos Fernando Chamorro realizó en las afueras de las instalaciones de Confidencial. A dos años de la confiscación del semanario Confidencial, la Policía Nacional sacó empujones al director del medio, Carlos Fernando Chamorro, mientras reclamaba la devolución de sus instalaciones y equipos. La agresión se dio en el edificio donde estaba ubicada la redacción, en el sector del Tamira, en Managua. Vilma Núñez de Escorcia, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENIT, también fue empujada y agredida por la policía. En un recorrido realizado por Nicaragua Investiga se constató el incremento de agentes policiales, tanto en Confidencial como en 100% Noticias. En el caso de este último medio, al menos una camioneta llena de policía se apostó en la entrada del canal, el cual permanece con láminas de zinc y custodiado. Tanto Confidencial como 100% Noticias fueron confiscados en diciembre de 2018 en plena crisis sociopolítica. Seguimos reclamando la suspensión de la censura televisiva. Con ello, la dictadura está violando principios constitucionales, como la libre difusión de información y que las personas pueden recibir información sin ninguna clase de cortapisa o impedimento. Aquí también se está violando principios constitucionales que prohíben la censura de prensa en el país y que prohíben además la confiscación de propiedades, como se está ejecutando por las vías de hecho y por las vías de factos en este caso. Carlos Fernando, ¿qué podés reaccionar al respecto de la llegada del despliegue policial por haber venido a su medio de comunicación? No golpeen. Estamos haciendo una conferencia de prensa con respeto oficial. La autoridad está ocupando este lugar de manera ilegal. El periodismo nicaragüense vive una etapa realmente crítica. Es difícil hacer periodismo objetivo cuando nos enfrentamos a una situación de censura, cuando nos enfrentamos a un completo hermetismo y cuando además el gobierno mismo impulsa una especie de estigmatización en contra de la prensa independiente o la prensa que no está alineada a sus intereses. Como ustedes conocerán, porque ha sido objeto de enormes coberturas, múltiples coberturas, Daniel Ortega y su familia se han hecho con una enorme cantidad de medios de comunicación a nivel nacional. Telcor ha incumplido o violentado la ley al otorgar las frecuencias de radio y televisión a la misma familia, a pesar de que esto es prohibido por la ley porque se está promoviendo el monopolio. Sin embargo, Daniel Ortega y su familia poseen una enorme cantidad de medios con la que hacen propaganda para su partido y a nivel personal también porque existe una especie de endiosamiento a estos dos personajes como son el mismo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo que tienen los dos más altos cargos públicos en Nicaragua. ¿Qué es lo que usted piensa sobre el control que ha tenido el gobierno de Daniel Ortega en estos últimos años en relación a las frecuencias de radio y televisión? Geraldine Domínguez es una de las reporteras más conocidas en Nicaragua por su trayectoria en Canal 10, la estación de televisión de mayor audiencia en el país. Su pasión por el periodismo le ha costado amenazas, hostigamiento y hasta agresiones, como la ocurrida hace unos días durante la cobertura a un deslizamiento de tierra en la zona norte del país, donde oficiales de la policía la expulsaron junto a otros reporteros. Nosotros no llevamos armas, nuestras armas eran nuestra cámara, nuestra libreta, nuestro lapicero, nuestro micrófono, nuestros celulares para poder brindar una información, una información veraz. El caso de Domínguez no es aislado. Según un observatorio de la Fundación Violeta Chamorro, otros periodistas fueron agredidos en el mes de noviembre, cuando daban cobertura a los estragos provocados por los huracanes ETA e IOTA. En este mes de noviembre logramos documentar la cantidad de 26 casos, 26 casos de violaciones que se mantiene siempre entre los mismos niveles y predominando en esta oportunidad 11 casos sobre agresiones y ataques. Guillermo Medrano, especialista en temas de libertad de prensa, explica que Reporteros Sin Fronteras califica a Nicaragua como un país peligroso para ejercer el periodismo. Bajamos, porque así es, del 114 al puesto 117, donde hacer periodismo en Nicaragua sigue siendo una profesión de alto riesgo. Sin embargo, Geraldín Domínguez afirma que pese al peligro que representa ser periodista en Nicaragua, seguirá ejerciendo la profesión. Yo le tengo amor a mi carrera y la población también se siente, me sigue, me ve, escucha mis noticias y tengo la obligación de mantener a la población informada, no engañada. Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el informe de la Fundación Violeta Chamorro, en repetidas ocasiones funcionarios públicos han insistido en que el Estado es respetuoso de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua Queremos que nos dejen sus comentarios en relación a este tema. También queremos presentarles este reporte que preparó Nicaragua Investiga y que aborda la situación del periodismo y las perspectivas del periodismo de cara al nuevo contexto electoral. Recordemos que en nuestro país nos dirigimos hacia unas elecciones nacionales en un contexto completamente adverso, donde además se han promovido tres leyes que son prácticamente restrictivas en contra de la libertad de prensa, pero no solo la libertad de prensa, la libertad de expresión en general. Cualquier ciudadano, aunque no sea periodista, se verá limitado en la forma y los medios que utiliza para poder expresar sus opiniones de carácter político, porque esto podría resultar en serias consecuencias, incluyendo la confiscación de sus equipos electrónicos y además el encarcelamiento. Hay una política de agresión directa hacia los medios de comunicación y hacia el periodismo independiente por el hecho de ejercer una labor crítica hacia el Estado. Entonces, si hay una escalada de violencia que no ha bajado, más bien se mantiene. Y esto es preocupante porque el gobierno, el Estado nicaragüense, no está garantizando el derecho a informar. Con el cierre del nuevo diario nosotros no solamente vemos la violación a la libertad de expresión y de prensa, sino que se violenta otro derecho, como el derecho al trabajo. Muchos de los periodistas, porciadores, publicistas, conductores, diseñadores, todo eso fueron lanzados al desempleo. Se violenta el derecho al trabajo ahí. Se violenta el derecho a ejercer la libre empresa. Hay una abierta violación al artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua que dice que los nicaragüenses tenemos derecho de recibir información por cualquier medio. En el escenario creo que se va a mantener esa política de presión del gobierno del Estado nicaragüense que lo que busca es ahogar a los medios por diversas vías, por las vías económicas, por la represión. Si del gobierno depende, su objetivo es que todos los medios independientes cerremos. Pero lo próximo que nosotros podríamos ver o la próxima amenaza que está es que sigan desapareciendo las radios comunitarias a como lo han sido sucediendo a través de la asfixia económica. Una segunda cosa que miramos es que en algunos momentos, cuando ya el diario y la prensa se le termine su papel, solamente va a quedar en el medio digital. Y eso te limita más, porque recordemos que en Nicaragua, según Canitel, apenas tenemos nosotros el 18.5% de cobertura de Internet. En realidad hasta ahora es a los periodistas y a los medios de comunicación los que no han podido controlarnos. O sea, la señora Rosario Murillo tiene en su haber casi 10 canales de televisión y 4 o 5 radioemisoras y medios digitales que no les sirven para nada. Solamente son órganos de propaganda que nadie ve. Los ciudadanos los desprecian porque al fin de cuentas mienten todos los días y porque emiten información falsa y porque además hacen propaganda. Los ciudadanos se han refugiado en medios de comunicación independientes, que son al fin de cuentas los que hemos estado trabajando en la calle, sirviendo la información. Producto de la crisis, ¿verdad? Te lleva a que hoy en la actualidad tengas más de 91 periodistas en el exilio, pero periodistas que no se cruzaron de brazos, sino periodistas valientes que siguieron trabajando y siguieron haciendo periodismo. Nosotros hemos logrado documentar o saber que después de la crisis y con todos estos problemas, hay 18 nuevas plataformas informativas que están creciendo y que están documentando. Ya dijimos que vamos a seguir dando la batalla por la libertad y por este país y no nos vamos a silenciar. No nos van a poder encarcelar a todos, no van a poder silenciar a todo el mundo. Lamentablemente para este régimen ahora están también las redes sociales y el internet. O sea, tendría que aislarse este régimen dictatorial para poder silenciar las voces de los ciudadanos y las voces del periodismo de Nicaragua. A dos años del cierre y confiscación de 100% noticias, la prensa libre e independiente de Nicaragua exige la devolución de estas propiedades y equipos a sus respectivos dueños. Ningún país en el mundo que diga ser democrático puede actuar de esta manera, avasallando a la prensa libre y tratando de callar, de silenciar las denuncias que nacen a través del periodismo de investigación. La prensa independiente de Nicaragua ha tomado enormes riesgos para continuar informando a la ciudadanía porque es su derecho conocer cómo se gestionan los fondos públicos y qué es lo que están haciendo los funcionarios que son pagados con nuestros impuestos. La prensa independiente de Nicaragua se dirige hacia un año crucial, hacia un año gris, oscuro, que tiene todas las características para ser altamente riesgoso y peligroso. Nosotros exigimos seguridad para realizar nuestras labores y demandamos que el gobierno no sea el primero en estigmatizar a los periodistas acusándolos de terroristas o de golpistas. Nuestro único deber es informar y es lo que estamos haciendo. Si el gobierno no quiere que se informe lo que está sucediendo en el país, tiene amplia cantidad de medios para expresar sus propias posiciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Voces de Mujer. Recuerde comentar y compartir nuestro contenido para que más personas estén al tanto de lo que ocurre en Nicaragua. Hasta la próxima.